Me parece que si hay algo que para mí es muy valioso de lo que nos ha planteado el presidente es que no haya gestiones, digamos, verticales, sino que haya gestiones transversales. O sea que siempre que pensamos en un programa, lo pensemos llegando con todos los dispositivos del Estado. Con los dispositivos que puede tener educación, con los dispositivos que puede tener salud, con los dispositivos que tienen toda la problemática de género, que dejemos capacidades instaladas para que las sociedades puedan después reproducir esas prácticas. Hay dos temas que me parece que vinieron para quedarse. Uno es el medio ambiente, los temas que tienen que ver con el medio ambiente y con el cuidado del ambiente que hoy nadie, ningún joven puede, digamos, ningún joven resignaría ese imperativo. Y el otro tema es el imperativo de género. Yo creo que hay dos temas que más allá de lo que la política quiera o no quiera, o entienda o no entienda, están instalados. Gracias.